Muy buenas tardes, información de último minuto. Establecemos un contacto con nuestra compañera Indira López. Así es, gracias estudio por este contacto informativo. Lo establecemos a esta hora desde la sala de prensa a Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, cuando la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, se dirige al país. Escuchemos. Bueno, muy buenas tardes. Para nuestra querida Venezuela voy a permitir quitarme el tapabocas, la mascarilla tan necesaria para evitar el contagio de la COVID-19. Bueno, como ustedes bien saben, el día lunes 15 de agosto amanecimos conmovidos con una terrible noticia. Ahora es muy temprana de la mañana, un incendio en un almacén del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el oeste de la ciudad caraqueña, específicamente en Antímano. Un incendio en un almacén donde estaban reservas para cuatro meses de atención de pacientes de hemodiálisis y peritoneal. Muy lamentable. Realmente estábamos cuando apenas nos enteramos de la noticia, me acompaña el almirante jefe Ceballos y la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez, y a su vez presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Apenas nos enteramos de la noticia, por supuesto la respuesta de nuestros organismos de seguridad, de nuestros organismos de protección, de los bomberos, fue inmediata para evitar la expansión de este incendio que se propagaba muy rápidamente. Muy rápidamente. Fue lo primero que supimos. E inmediatamente el presidente Nicolás Maduro ordenó la investigación. Por un lado la investigación y la primera instrucción que dio el presidente a la ministra de Salud fue la reposición inmediata de todos los insumos para que los pacientes de hemodiálisis y peritoneal, bueno, no hubieran suspendido sus servicios, su atención médica tan necesaria. Cuando comenzaron las investigaciones, sabíamos, sabíamos que había intencionalidad de atocar el sistema de salud. Ya lo habíamos visto este año, recientemente en el mes de julio, la subestación eléctrica en la Panamericana que buscaba dejar sin servicio eléctrico a la región capital. Luego vimos el ataque criminal contra el gasoducto en el estado de Monagas, que justamente suministra el gas para las termoeléctricas, también de importantes estados del país. Así que sabíamos que las fuerzas extremistas de la antipolítica venezolana no descansan, no se cansan de entender el mensaje permanente que ha tenido el pueblo venezolano de rechazo a estas formas violentas, de rechazo a todos estos mecanismos para causar sufrimiento, penuria, adversidades al pueblo venezolano. Bueno, inmediatamente se inició la investigación. Yo quiero mostrar imágenes de lo que aquí ocurrió, porque ya hoy, día jueves, con pruebas en la mano, podemos decir que este incendio fue provocado, no fue un accidente. La investigación continúa para determinar la responsabilidad de los criminales. Estamos tras los criminales y los vamos a capturar y se aplicará justicia. Porque si hay algo sensible, sagrado, es la salud de una persona, la salud del pueblo venezolano, la vida de nuestro pueblo. No puede haber nada más importante, no hay nada por encima de la salud de las personas, que es la vida del pueblo. Yo quiero mostrar las imágenes, aquí podemos ver, el incendio se inicia en cinco puntos divergentes y aislados de la estructura del almacén del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Los puntos de ignición, de inicio, esto es una cámara termográfica, se da en distintos espacios. Si lo vemos, porque estamos empleando también drones, si vemos en la gráfica, en la siguiente imagen, allí ustedes verán los focos de ignición aislados, cinco focos de ignición aislados, con material, además que se ha encontrado, carburante. O sea, causante del incendio. Ahí están las pruebas. Yo quería solamente recordar, en el año 2019, cuando el presidente Nicolás Maduro se juramentaba para su nuevo periodo, bueno, una situación igualmente terrible, un ataque, un incendio contra seis almacenes del Seguro Social, donde prácticamente se incendió todas las reservas de medicamentos, de insumos hospitalarios, del Seguro Social. Es una mente perversa lo que está detrás de esto, atacar la salud del pueblo. Y algo si hay sensible, si hay sensible realmente, son los pacientes de diálisis. Porque un paciente de diálisis falla en su terapia y fallece. Y por eso nosotros hemos tenido la previsión de tener reservas para los pacientes de diálisis. Fíjense que al día siguiente llegó un barco que estaba programado, que llegara, con medicamentos, con insumos para la hemodiálisis. A los dos días llegó un avión también, hemos mostrado las imágenes. No sé si están las imágenes, ahí está la llegada. Llegadas programadas. Pero el día de hoy, en atención a la instrucción que dio el presidente de reponer esas reservas, el día de hoy, a las cinco de la tarde, también estará llegando un avión para reponer las reservas. Inmediatamente se activaron campañas de terror. Por allí salió una doctora, creo, diciendo, ¿van a empezar a morir los pacientes de diálisis? No, porque en el país, hay que decirlo, hay 78 unidades intrahospitalarias y 50 unidades de hemodiálisis extrahospitalarias. Cada una de estas unidades tiene reservas para dos semanas. Y nosotros tenemos almacenes con reservas de meses. Porque con la salud del pueblo venezolano no se juega. Con la vida de la gente no se juega. No está en discusión. A pesar del bloqueo, que ustedes saben que es duro. A pesar de las dificultades financieras, que son terribles. Si hay algo sagrado, es la diálisis. Que los pacientes de diálisis, yo quiero transmitir la tranquilidad de que van a seguir vializándose sin alteración, sin perturbación, porque están los medicamentos. A pesar del ataque criminal contra este almacén del Seguro Social, con insumos, medicamentos, para las terapias. Y estoy dejando aparte decir que 134 máquinas nuevas. Decía Chubo Torrialba que es que nos íbamos a robar las máquinas. No, Chubo Torrialba. Déjame aclararte. Se están haciendo nuevas unidades de salud de hemodiálisis en distintos estados del país. ¿Para qué? Para ampliar la capacidad, para ampliar el servicio. Y esas máquinas, Chubo Torrialba, estaban destinadas a esas nuevas unidades de hemodiálisis. 134 unidades de hemodiálisis. Que corresponde a más de 82 mil sesiones al mes para un paciente, o para varios pacientes, mejor dicho, para atender a quien lo necesite. Para que ustedes vean el grado de maldad, de terror, de perversidad de quienes planifican, del extremismo que planifica estas actuaciones. 134 máquinas se perdieron. Bueno, ya el presidente pidió reponerlas. ¿Por qué? Porque se están realizando, se están construyendo nuevas instalaciones de salud. Y estábamos esperando. Ya la ministra tenía el cronograma, en base a lo que ha conversado con los gobernadores, con los alcaldes, sobre la fecha de terminación de las obras. Bueno, esas obras apenas se terminan, esas máquinas tienen que estar allí. Ahora, si le digo a los que iniciaron su campaña de terror, si le digo a Chuo Torrialba, que buscan ilustrar y reeditar el terror que vivían los pacientes de diálisis en la Cuarta República, ojalá tuviéramos imágenes. Yo era estudiante de Derecho, y los acompañaba a los pacientes de diálisis, porque no había insumos para la diálisis, no había. No era una prioridad para el gobierno de Carlos Andrés Pérez. No era una prioridad para los gobiernos puntofijistas, los enfermos de diálisis, no. Y ustedes dirán, pero son 7.500 personas, son 7.500 personas que necesitan atención médica como si la necesitara una persona. Y los enfermos de diálisis morían esperando una decisión de los tribunales a su favor. Todas las semanas morían. Me daba profundo dolor. Porque, bueno, como estudiantes de Derecho, los acompañamos en esa justa causa. Y ellos quieren recrear la Cuarta República. No va a ocurrir, no va a ocurrir, porque aquí hay un gobierno de justicia social, de revolución social, de equidad, de igualdad social, cuya prioridad son las necesidades del pueblo. Y este incendio, que fue muy bien planificado, yo le voy a pedir al almirante en jefe que nos dé detalles, este incendio que fue planificado, buscaba perturbar y que empezaran a morir los pacientes de diálisis. No va a ocurrir, porque no somos un gobierno improvisado, porque planificamos, incluso planificamos el terrorismo, incluso planificamos la maldad, porque nos ha acompañado en la agenda todos estos años. Y tenemos que tomarlo como previsión. Así que yo le pido al almirante en jefe que, por favor, nos dé detalles. Sí, vicepresidente. Bueno, muy buenas tardes. Por favor, el video de la experticia. En este trabajo realizado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la División de Siniestros y también de nuestros cuerpos de bomberos, se pudo determinar la presencia de cinco focos de ignición. Esto producto de los análisis químicos y técnicos y los análisis que realizaron durante todas las pesquisas. De esos cinco focos, se determinaron tres focos donde la causa se determina que hubo necesidad de ser accionado por la llama directa. De manera pues que eso descarta totalmente cualquier factor fortuito o accidental. De esta manera se comprueba la necesaria incidencia del factor humano para que se produjera, se iniciara este incendio y, por supuesto, las características químicas de las sustancias que se encuentran en todo este material médico generó pues el avance rápido de la propagación del fuego. Sin embargo, es importante resaltar que gracias a la actuación rápida, directa y contundente de los órganos de seguridad ciudadana para resguardar a la población y a todo lo que significa la gran cantidad de instalaciones alrededor de este incendio, de esta instalación y también la rápida actuación y contundente específicamente de nuestros cuerpos de bomberos, del sistema de gestión de riesgo, se pudo evitar que el incendio se propagara y generara otros daños adicionales. De manera pues que continúa la investigación para determinar la responsabilidad de los criminales que pretendieron causar este daño a nuestro pueblo. Y seguimos con todo el equipo de Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas avanzando en la determinación de esas responsabilidades. Correcto, Almirante Jefe. Bueno, ahí están las evidencias. El incendio fue provocado, no fue un accidente, fue provocado. Porque ese almacén obviamente tenía sus mecanismos de seguridad. Así que ahí vemos la dispersión en el inicio del incendio. Ningún incendio provocado se da simultáneamente puntos de ignición dispersos, diversos, al mismo tiempo. Eso no existe. Y ahí están las desperdicias técnicas. Así que yo quisiera realmente que el pueblo venezolano, que ya tiene sólida conciencia de la realidad, quiero hacer un poco de memoria de lo que han sido las 763 sanciones pedidas por los extremistas, por los criminales, donde sin desparpajo, sin vergüenza, piden sanciones para el pueblo que sufran en la salud, que sufran en la alimentación, en la educación, que sufran los empresarios, nuestros adultos mayores. No les importa. Piden sanciones abiertamente. Las pidieron. Y ahora se hacen los que... Ah, no. ¿De dónde salieron esas sanciones? Si las solicitaron ellos expresamente. Hay un video allí. Yo quiero, ministro, por favor. Hacer memoria. Venido diciendo lo que ratifica esta sanción, lo que ratifica este acompañamiento de nuestros aliados más importantes que estamos actuando en todos los terrenos de lucha para lograr la presión necesaria. La primera vez que, como presidente del parlamento, yo fui a solicitar sanciones en Europa y en Estados Unidos, a los pocos meses eran una realidad. El tema petrolero, que para mí es una de las sanciones democráticas más fuertes, y ya es una realidad, y todo el mundo acepta que tiene que hacerse así para meterle más presión. Vamos a sancionar a PDVSA, que afecta su capacidad tan limitada como sea, de hacer negocio petrolero tendrá un impacto al pueblo entero. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque sea, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás... Es necesaria las sanciones, ampliar las sanciones, intensificar las sanciones. Eso fue en el 2014. Yo pedía sanciones y me decían que no. Y las circunstancias cambiaron y luego me dijeron que sí. Y por cierto, las sanciones que se acaban de aprobar esta semana pasada, contra el oro y otros minerales, van directo a la médula. Ahí está. Y la salud es un objetivo estratégico de estos criminales. Por eso, para el presidente Maduro, la salud es lo que es. Un valor supremo de la vida del pueblo venezolano. Un derecho inalienable, un derecho irrenunciable. En esa misma época, yo recuerdo, fíjese, traje una relatoría. Apenas año 2017. Citibank se niega a recibir fondos venezolanos para importación de 300.000 dosis de insulina. Esta historia no comenzó hoy, o ayer, o el lunes, con el incendio. El incendio es buscar lo que no han logrado con las medidas coercitivas unilaterales. Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite alerta contra las transacciones financieras de Venezuela para impedir pago de alimentos y medicinas. Banco UEBS bloqueó transferencias de fondos para adquisición de vacunas y medicamentos. Aprobado por la OPS. Bloquearon en Colombia, para la época, bloquearon el despacho de medicamentos antimaláricos. Los gobiernos del cartel de Lima, transacciones farmacéuticas, transnacionales farmacéuticas, Baster, Abbott, Pfizer, se niegan a emitir exportación a medicamentos oncológicos a Venezuela por temor a las sanciones. Bancos internacionales bloquean pago para adquisición de insumos de diálisis, año 2018. Se confrontan dificultades para pagos del Plan Especial de Adquisición de Insulina para los Enfermos Diabéticos. Año 2019, se bloquea desembolso de los OPS para adquisición de vacunas. Y así llegamos al año 2021, donde estos mismos criminales le piden al mecanismo COVAX el bloqueo de los recursos financieros para pagar la vacuna anti-COVID. Ustedes conocen bien la historia. Gracias al presidente Nicolás Maduro, se consiguieron los recursos financieros, se buscaron con mucho sacrificio y se pagaron casi 200 millones de dólares para que el pueblo venezolano fuera vacunado de forma gratuita y de acceso universal con las vacunas anti-COVID. Bueno, esta es la historia, la triste historia de estos criminales que buscan por acciones extremistas lo que no lograron a través del bloqueo criminal contra nuestra patria. Porque si algo ha caracterizado al pueblo venezolano es su capacidad de resiliencia, su capacidad de resistencia y en conjunción con el gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro en todas sus instancias, bueno, se ha logrado una unión perfecta del pueblo venezolano para salir airoso y victorioso. Algo que no pueden perdonar los extremistas. No perdonan la felicidad de nuestro pueblo. Y yo, realmente, cuando ocurrió este incendio y este ataque provocado el día lunes 15, inmediatamente cuando hablamos ya habían señales de que había sido provocado. Pero preferimos esperar las pruebas para mostrarle a nuestro pueblo que había sido provocado como las estamos mostrando. Allí están las pruebas. Pero se buscaba algo de mayor magnitud porque fue un incendio tan grande y se esparcía tan rápido que nosotros tuvimos que evacuar a la comunidad al sector, aledaño, a este almacén, Antímano. Inmediatamente se instaló una carpa de triaje para atender a las personas afectadas por el humo del incendio para atender a nuestros bomberos nuestro reconocimiento, felicitaciones a los bomberos que lograron extinguir rápidamente este incendio porque si no, bueno, imagínense ustedes la catástrofe que hubiese significado que hubiésemos tenido pérdida humana de esa comunidad de Caracas. Así que esto es una página más en el expediente criminal de los extremistas, de los que buscan el sufrimiento del pueblo venezolano, de quienes sencillamente la vida no les importa porque su pensamiento fascista es el desdeño por la vida y por eso atacan la salud y por eso desde el año 2016-2017 la salud, la alimentación fue un objetivo prioritario del gobierno de los Estados Unidos y de los gobiernos de Occidente que lo acompañaron en este bloqueo contra nuestro país. Y en el año 2022, ¿cómo está el pueblo venezolano? Victorioso y así seguirá junto al presidente Nicolás Maduro trayendo felicidad a nuestro pueblo en las peores de las dificultades en el peor bloqueo criminal que haya conocido la historia de nuestra República ahí estará el pueblo venezolano venciendo y dando lecciones a la humanidad. Así que queríamos compartir esta información con ustedes pero al mismo tiempo dar la seguridad, la tranquilidad, la certeza a los pacientes, a los 7.500 pacientes de diálisis que hay en todo el país que en todas las unidades de diálisis tanto hospitalaria como extra hospitalaria como a quienes se les aplica la diálisis peritoneal donde le llevamos el tratamiento a sus casas casa por casa afortunadamente ya los tratamientos del mes de agosto habían sido distribuidos como se hace los primeros días del mes queremos darle la tranquilidad que ya ha llegado suficiente material programado para mantener nuestras reservas y además ha habido reposición como llegarán el día de hoy instruido por el presidente de la República ha habido reposición de todo lo que haga falta para que puedan seguir realizándose y seguir preservando su salud y su calidad de vida muchísimas gracias agradecemos a la vicepresidenta ejecutiva de la República doctora Delcy Rodríguez Gómez quien ha dicho a todo el país una denuncia formal ha sido un incendio provocado por la ultraderecha venezolana o por todos estos factores que han atacado el sistema público nacional de salud justamente en el contexto de lo que fue ese hecho criminal que ocurrió el lunes 15 de agosto que también desbastó con llamas lo que ha sido este depósito del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que contenía tanto insumos como medicamentos para más de 7 mil pacientes de hemodiálisis y también ha dicho la vicepresidenta ejecutiva que envía un mensaje de confianza a todos estos pacientes porque el gobierno bolivariano ha garantizado el derecho fundamental a la salud con este resumen nosotros despedimos este contacto informativo adelante así es allí tenían importantes detalles que ofrecía la vicepresidenta ejecutiva de la república Delcy Rodríguez acerca del incendio que ocurrió el pasado lunes 15 de agosto en un almacén del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Antímano lugar donde se encontraba un gran número de insumos médicos para pacientes renales al igual que 134 máquinas para este proceso y tratamiento médico también indicaba la vicepresidenta que al enterarse de lo ocurrido el presidente de la república Nicolás Maduro instruyó de manera inmediata la reposición de estos insumos para pacientes de diálisis y hemodiálisis la investigación científica y técnica ha arrojado que el incendio fue provocado con vinculación también lo indicaba la vicepresidenta de factores de la extrema derecha bien estaremos atentos a estas y otras informaciones así despedimos este avance de último minuto y y y y y y y Gracias.